Música Nuestros niños entre 5 y 11 años van a tener la oportunidad de vacunarse con dos dosis de la vacuna que va a prevenir que desarrollen enfermedad. Sabemos que la vacuna es la herramienta más poderosa que tenemos para prevenir las enfermedades y controlar la diseminación de las mismas. Que es una vacuna segura, que es una vacuna que se ha demostrado que es inmunogénica, eso quiere decir que produce anticuerpos protectores para combatir esta enfermedad. Y en tercer lugar, que se ha demostrado que es una vacuna muy eficaz, más del 90% de protección en los niños vacunados frente a los que no se vacunan. Con la confianza que nosotros los pediatras te damos, te invitamos para que vayas y acudas a los centros de vacunación con tu pequeño y así estar preparados para hacer frente a esta pandemia. Y más adelante, para que nuestros niños puedan regresar de manera segura a los colegios. Recuerden, las vacunas nos dan esperanza. Música Siempre con el pueblo. Música 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 Música